Restaurante El Tamarindo en Washington D.C. le ofrece un variado menú y así deleitar de los mejores platos de la casa. En Restaurante El Tamarindo usted puede celebrar su próxima fiesta. Solo tiene que llamar para hacer una reservación a el 202-328-3660 y está ubicado en el 1785 de la Florida Avenue del Noroeste de Washington. Recuerda que Restaurante El Tamarindo está abierto todos los fines de semana hasta las 6 de la mañana. Restaurante El Tamarindo, un rinconcito salvadoreño.